¿Qué buscas en un compañero de equipo? ¡Hola Luis! ¿Qué buscas en un compañero de equipo? En el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1 hasta ese momento Sin embargo, su viaje no estuvo exento de desafíos, cambios de equipo, altibajos y momentos de tensión en la pista que marcaron su carrera Pero la determinación de Hamilton siempre prevaleció Unirse a Mercedes en 2013 fue un punto de inflexión La alianza llevó consigo una era de dominio Con Hamilton conquistando múltiples títulos y estableciendo récords en el proceso Su estilo agresivo y sus habilidades excepcionales y su dedicación lo catapultaron a la cima de la Fórmula 1 ganándose este título The GOAT Es el mejor de todos los tiempos Y ahora pasa a su nuevo equipo Ferrai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!